Con los sueños de ese, calla con sabor, voy de fiesta Sentimiento, 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 sentimiento ¿Qué cosa? Nunca se ve, nunca más me quedas bien, porque ya estás bien, tú te vas a perder Dice, dice, dice Sentimiento, 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 sentimiento Sentimiento, 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 sentimiento Sentimiento, 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 sentimiento ¿Qué pasa con su hierro? Esa noche por los sueños, hasta la muerte Todo el dolor que se queda de alma, se queda conmigo Sabor La cumbia sabrosa, con el estilo El sabor Familia de Visma Esa noche por los sueños, hasta la muerte La cumbia sabrosa, con el estilo 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 El sabor Esa noche por los sueños, hasta la muerte Mass火 El sabor El sabor Eliceps En ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!